El señor Cristian Salas, que se ha convertido no en ministro de cultura, sino en vocero, político, defensor, mascota pitbull, no sabemos qué más es, de este gobierno de Pedro Castillo, ha dicho que bueno, si se quiere preguntar a la ciudadanía, se tiene que preguntar. Si se quiere y el país quiere una nueva constitución, entonces genial. Y si no quiere, no quiere. Claro, entonces quieren jugar a esto, a lanzar estos escenarios devastadores. La posición de Alejandro Salas, que yo lo conozco, que lo conozco muy bien y que ha cambiado de camiseta de un momento a otro. Pero viene de la cantera de Martín Vizcarra. Bueno, viene del Grupo Somos Perú, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y de los morados. Quiero preguntarte, ya para cerrar, ¿dónde están los candidatos a la alcaldía de Lima en medio de toda esta debacle y de lo que está sucediendo y lo que le está pasando al país? ¿Dónde está Daniel Urresti? ¿Dónde está Yer Forsy? ¿Por qué no dicen nada de lo que hace y deshace y del desgobierno de Pedro Castillo? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Dónde están? ¿Quieren pasar por agua tibia? ¿Son aliados? Bueno, lo que vemos es que en el Congreso hay muchos de su partido, miembros de su partido, que son aliados en votaciones claves para el gobierno. Entonces, ellos deberían deslindar con justamente estas posiciones para que el electorado tenga la claridad al momento de elegir. Sin embargo, yo creo que en este momento los líderes, tanto municipales, distritales y provinciales, tienen que salir a pedir que esto no ocurra, que una cédula el día de la votación interfiera en la votación y la voluntad popular de los electores municipales. Esto debería tomarse por separado, ¿no? Si es que se aprueba, yo espero que el Congreso no se apruebe, pero tengo entendido de que ya tendrían hasta los votos para poder aprobar en el Pleno del Congreso este proyecto de ley, con lo cual no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, pero para cerrar, en la geografía política, José Manuel Saavedra, ¿qué es lo que tú prevés de aprobarse el proyecto y de aplicarse la nueva cédula, para introducirla a las elecciones regionales y municipales para que se convoque a esta Asamblea Constituyente? Bueno, en principio, una interferencia directa en la voluntad popular de elegir a sus representantes, a los gobiernos regionales y municipales, un despilfarro de dinero en una consulta que no viene al caso, ¿no? Y obviamente una manipulación de la voluntad popular con spots, con unas diferentes, digamos, posiciones que van a tomar y lo que tú habías mencionado, el tema de los operadores políticos que estarán a nivel nacional tratando de doblegar la voluntad popular en este momento con dinero, lamentablemente, del Estado. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes, con el mejor análisis del acontecer político, de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana, por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO, en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.